¡Hola a todos chicos! ¡Y bienvenidos a este nuevo video! Halloween se aproxima ¿Y saben qué significa esto? Significa que llegó el momento de hacer dulce o truco ¡Adelante, vamos Batatone! ¡No, Arex, vuelve aquí! ¿Pero por qué? ¡Halloween está muy cerca! Sí, pero no es hora de hacer dulce o truco ¿Entonces qué haremos hoy? Mira a tu alrededor ¡Eh, muy bien! A ver... ¡Mmm, eh, eh! ¡Muy bien, listo! Bien, ¿viste algo nuevo? ¡Eh, no! ¿Nada de nada de nada? ¡Eh, no, no creo! ¡Bueno, sí! Bien, ¿y qué fue lo que notaste? Que hoy tampoco te lavaste los dientes ¿Pero qué? ¡Ay, Arex, no digas tonterías! ¡Ay, lo siento! Es que siempre me doy cuenta de eso, ¿sabes? ¡De verdad deberías lavártelos! ¡Están demasiado sucios! ¡Ocúpate de los tuyos! ¡Los míos están impecables! Bueno, igual no es eso lo que tenías que ver ¿Qué tenía que notar? ¿No te das cuenta de que tomé las pinturas para colorear? ¡Oh, es cierto! ¿Entonces qué quieres hacer? Hoy convertiremos a este Ceratosaurus en un dinosaurio zombie Hagamos que se ponga de pie ¡Ya está listo! ¡Oh, así que este será un dinosaurio zombie! ¡Exacto! ¿Y vas a pintarlo tú, Bastatore? Ah, no, obviamente lo hará el camarógrafo ¡Claro, porque tú nunca tienes ganas de hacer nada! ¿Y entonces tienes algo en contra de mí? Mejor dicho, no es que no quieres hacer nada, es que no sabes hacer nada ¡Claro que puedo hacerlo! Es falso, porque nunca quieres hacer nada Y como nunca quieres hacer nada, nunca haces nada Y por eso nunca aprendes nada de nada ¿Qué dijiste? No hay nada, luego te lo repetiré ¡Vamos, empecemos a pintar! Sí, exacto, manos a la obra O mejor dicho, camarógrafo Aquí estoy, Bastatore, dime qué sucede Tú tienes que ponerte manos a la obra Así que rápido, rápido, vamos, no pierdas nada de tiempo Bien, muy bien Entonces hoy transformaremos a este dinosaurio en un dinosaurio zombie Es un Ceratosaurus Así que trataremos de hacerlo de la forma más atemorizante y asquerosa posible ¡Exacto, camarógrafo, exacto! ¡Debe ser muy terrorífico! Haré mi mejor esfuerzo, Bastatore ¡Ya quiero ver cómo queda! ¡Ya quiero verlo! Y para pintarlo usaremos estos pinceles que tenemos aquí Este cartón para colocar la pintura Obviamente los colores que deben ser, eh, este, eh, colores, eh, muy, eh Deben ser témpera acrílica, Arex ¡Ah! ¡Eso, témpera acrílica, eso! ¡Ah! Y luego, sí, un vaso de agua ¡No podemos olvidarlo! Y un poco de papel higiénico para el desastre que estamos por hacer, ¿cierto? ¡Exacto! ¡Muy bien, ahora empieza! Primero que todo hay que buscar un color que nos recuerde lo más parecido a la piel de un zombie Así que vamos a usar esta combinación de azul con amarillo, verde y blanco Aunque el verde no hace falta porque si mezclamos el amarillo con el azul Tendremos prácticamente el color verde Pero uniré este otro color verde porque le da una tonalidad diferente, un poco más infecta o algo así Pero eso no importa, chicos Pueden hacerlo sin este color verde fluorescente Además, si quieren, pueden agregar un poco de rojo O un poco de negro Saben, como los zombies no existen, pueden hacerlo como ustedes quieran La imaginación es el límite Así que ahora vamos a mezclar todos los colores que tenemos aquí Muy bien, tenemos una especie de verde muy horrible, chicos Es asqueroso Y sí, es una especie de verde con blanco Es extraño, pero con esto podemos empezar a pintar Así que basta de hablar y pintemos la piel ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y frente a ustedes chicos, nuestro Cerotosaurus Zombie. Y que decir chicos, realmente tenemos un resultado muy asqueroso. Le dejé algunas costillas visibles, unas costuras como Frankenstein. Líquido verde que le sale de las heridas y de toda la boca. Y como si fuese una especie de pus. Los ojos rojos y amenazantes. Y uno que otro diente que le falta. Y el resultado, bueno, creo que está muy bien la verdad. ¿Ustedes qué opinan chicos? ¡Guau! ¡Es increíble camarógrafo! ¡Mira su vómito verde! ¡Ay, es asqueroso! ¡Lo amo, lo amo! ¿Lo viste, Arex? Pero... Pero... ¿Arex? ¿Arex, dónde estás? ¡Vamos, ven a ver nuestro zombie! ¡No, yo no quiero! ¡Vamos, es increíble! ¡No, me da miedo! ¿Cómo que miedo? ¡Vamos, no seas tonto! ¡No, déjame! ¡No quiero ir a verlo! ¡Es horrible! ¡Ven aquí! ¡No, me da mucho miedo este dinosaurio zombie! ¡Lo sé! ¡Por eso es increíble! ¡Es horrible! ¡Tiene el esqueleto por fuera! ¡Además está lleno de heridas y de esa cosa verde asquerosa! ¡Exacto! ¡Justo para Halloween! ¡Bueno, eso es cierto! ¿Y ustedes qué opinan chicos? ¿Les gusta este dinosaurio zombie? ¡A mí no me gusta! ¡La verdad es horrible! ¡Ese era el objetivo, Arex! ¡Tiene que ser horrible! ¡Sí, sí! ¡Pero es muy horrible! ¡Vamos! Si este video sale bien, también haremos a un dinosaurio fantasma! ¡¿También?! ¡Sí, también lo haremos por tema de Halloween! ¡Oh no! ¡Un dinosaurio fantasma! ¡No! ¡Sí! ¡Un dinosaurio fantasma! ¡Sí! ¿Ustedes qué opinan chicos? ¿Les gusta este dinosaurio zombie horrible? ¡No, no, no! ¡Digan que no! ¡Por favor! ¡Digan que no les gusta! ¡Ay, silencio! Creo que les encantará Por favor, déjenos saber qué opinan en un comentario de Instagram ¡Nos veremos en el próximo video! ¡Adiós a todos! ¡Adiós hermosos!